Presentamos, entrevista. Bueno, en estos dos meses nos hemos enfocado en fortalecer el plan que traemos por encomendación del presidente Guillermo Lazo para la lucha contra la evasión. Hemos dicho que vamos a hacer que todos paguen todo lo que deben pagar de sus impuestos. Y en estos primeros dos meses hemos estado analizando la situación, fortaleciendo este plan que vamos a ejecutar, o que ya hemos venido ejecutando para el control tributario y además tomando algunas acciones contundentes también en pro de los ciudadanos. Que todos paguen, es una frase que suena bien, pero resulta que hay que ejecutar el cobro adecuado, es decir, que la gente comience a entender esa responsabilidad de tributar. Sí, mira, la cultura tributaria que es, digamos, el término más técnico para referirse a esto que tú mencionas, de que la gente entienda que debe contribuir, que debe pagar, que tiene una responsabilidad con el país, pero también asimismo que tiene que cumplir la ley. Por eso es que nosotros decimos que paguen todo lo que deben pagar, porque la ley es clara, la ley ha establecido procedimientos, la ley ha establecido las diferentes obligaciones tributarias, y nosotros con ley en mano vamos a ir tras eso. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Es justo lo que deben pagar. El incremento como tal en la última recaudación del año pasado en relación al primer semestre, ya que en este año estamos cerrando el primer semestre prácticamente, ¿mantiene esa tendencia del incremento, aunque sea un poco más de lo que normalmente se tuvo en el año anterior o no? Sí, mira, 32% es el crecimiento que ha tenido la recaudación este año, y la gran mayoría de esos, 24 de esos 32 puntos de crecimiento es debido a la recuperación de la economía, al crecimiento de las ventas, a la reactivación productiva. Es decir, la gran mayoría de ese crecimiento viene dado producto de que se está trabajando y vendiendo más. Y también, digamos, los otros 8 puntos restantes de los 32 de crecimiento son debidos también a los cambios normativos que hubo a finales del año pasado. ¿Esos cambios normativos benefician entonces a la cultura tributaria y al servicio de rentas internas? Se hicieron algunos ajustes ahí importantes para controlar y luchar contra la elevación, ¿no? Entonces, eso también está ayudando ahí, se apretaron las tuercas en algunos lados. Vamos a hacer en las próximas semanas algunos cambios adicionales internos en cuanto a resoluciones para poder seguir apretando ese control y seguir logrando esa recaudación necesaria, crecerla a base de cobrarles a todos todo lo que deben pagar. La gestión tributaria es complicada en el sentido de que la gente entienda esto de la cultura tributaria. Y lo digo porque, si bien de alguna u otra forma hay malestar por aquellas personas que aparecen como microempresarios y que no lo son, no sé cómo van a resolver ese tema. Sí, mira, es importante en la ley de desarrollo económico que está vigente desde diciembre pasado, se aprobó un nuevo régimen que se llama el Régimen Simplificado para Emprendedores. Y realmente es muy sencillo porque eso reemplazó al RICE, reemplazó al régimen de microempresarios y creó un esquema mucho más sencillo, mucho más fácil. Porque creemos nosotros que si es más fácil cumplir con las obligaciones tributarias, si es más fácil pagar los impuestos, entonces vamos a tener más contribuyentes, vamos a tener más cumplimiento. Y este régimen para emprendedores es muy sencillo, divide en dos a los contribuyentes, a los negocios populares que son todos aquellos con ventas de hasta 20.000 dólares anuales. Y para ellos es muy fácil cumplir con los impuestos una tasa anual de 60 dólares que una vez al año el contribuyente se acerca al CRI o vía internet, hace su declaración y se olvida por 12 meses más de lo tributario, no tiene que tener contador, ni calculadora, ni cálculos difíciles, ni nada por decirlo, simplemente su declaración, 60 dólares y chao, ese rey. Y luego los otros que son los emprendedores, que son los que tienen ventas desde 20.000 hasta 300.000 dólares al año, tienen un impuesto progresivo de que va desde el 1 hasta el 2%, siendo digamos también muy sencillo calcular cuál es el impuesto a pagar. Pero hay gente que aparece como microempresario que no lo es. Mira, nosotros estamos constantemente actualizando el catastro y de acorde a la facturación se los cataloga dentro de este régimen de negocios populares o de emprendedores. Y en base a eso se paga el impuesto que he mencionado. Los que venden más de 300.000 dólares al año ya están en el régimen general, donde tienen que llevar contabilidad, tienen que facturar, tienen que pagar su impuesto a la renta, tienen que pagar IVA, tienen que pagar algunas veces ICE, ya es un formalismo más grande. En todo caso, hacemos siempre lo posible para mantener actualizadas las bases de datos, los catastros y que todos paguen lo que deben pagar, ni un centavo más ni un centavo menos. Bueno, cuando escuchamos el tema del impuesto a la salida de divisas, arrancamos 2022 en ese primer trimestre con una reducción del 25%, hoy estamos ya con esa reducción del otro 25%, es decir que del 5% que era el impuesto a la salida de divisas, hoy está en 4,5. ¿Eso ha permitido de alguna u otra forma reducir o el tema de la reactivación ha permitido incrementar ese impuesto a la salida de divisas en el sentido de la recaudación? Mira, el ISD, la recaudación del ISD ha aumentado en este año aproximadamente un 10-15%, y eso es debido también a la reactivación de la actividad económica, a mayores importaciones que son producto también de un mayor consumo de los hogares y también un mayor demanda de materias primas para la producción. Entonces, al final del día, eso ha permitido un crecimiento en la recaudación del ISD, a pesar de que, como tú muy mencionas, se ha reducido la tasa en este año, y esperamos continúe ese programa de reducción del ISD también el próximo año. O sea, ¿ha aumentado el ISD en cuanto a la recaudación por la reactivación económica? Es correcto, en base al crecimiento sobre todo de las importaciones del comercio exterior. Y en el tema de la reducción, obviamente se va a mantener hasta fin de año. ¿Consideran ustedes que el próximo año seguiría rebajándose el tema de la salida de divisas? ¿O es una decisión presidencial? Es una decisión que tiene que tomar el presidente. Sé, de lo que hemos conversado, que tiene toda la voluntad de continuarlo, y así debería ser, a menos que ocurra algún tema de desequilibrio, desajuste fiscal que pueda comprometer también los recursos del Estado. Pero la intención del presidente es continuar con este programa de desgravación. Y además también recordemos que la ley que aumentó el ISD del 2 al 5% fue eliminada o fue derogada hace poco por la Corte Constitucional a partir del 2024. Por lo tanto, ahí habrá también una reducción contundente. A finales del próximo año va a acelerar más esa reducción, al menos al 2%. ¿A fines de año tendríamos una recaudación parecida a la del año anterior o mucho más importante? Con la reactivación que viene en la economía, como te decía, esperamos que la recaudación sea mayor a la que hubo el año pasado, toda vez que tenemos más producción, más actividad económica, más ventas, y además también los cambios normativos que hubo están ayudando a que la recaudación se incremente sustancialmente. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. El economista Fabricio Briones, quien es el director general del Servicio de Rentas Internacional.